¿Qué tal botaneros? Si ustedes tienen un dolor de cacahuates al pasar esta batalla, no te preocupes más que este video es para ti. Como pueden ver en pantalla vamos a estar utilizando a este equipo y este conjunto, no se preocupen si no tienen los mejores, yo también estoy igual y logré pasarla. De entrada suelo colocar más equipamiento de la torre al personaje más débil del equipo, que en este caso es Jade, y los dos restantes pues los tengo al máximo, así que solo les pongo un gear a cada uno para que su vida se potencie en la torre. Como pueden ver todo el equipo comparte algo y es el perjuicio de atadura, que básicamente hace que el enemigo se mantenga en el campo de batalla de una o de otra forma. En este caso Jade con su especial 1, Johnny Cage tiene la probabilidad de no dejar ir al enemigo y aturdirlo con un mazapanazo y Sonia tarjetea al enemigo más castroso, que en este caso es Barakatangas. La estrategia es simple, aplicamos especial 1 con Jade para aplicar atadura al inicio de la partida, relevamos con Johnny y Johnny se encarga de ponerle Valentina en limón a esta botana que nos vamos a comer, solamente tengan cuidado con Cabal que pueda aplicar botana crujiente. Una vez hecho bolo y tragado, tarjeteamos a cualquier compañero total. La pasiva de Baraka se va a quitar sí o sí, sea el segundo o el tercero en derrotar, y una vez hecho, solamente hay que tener mucho cuidado con Baraka de que no nos aplique drenado de poder. Trata de aplicar especiales mientras la pasiva de este esté activa, mantener a tu personaje en el campo de batalla y una vez que termine la pasiva le metemos puro puño enchilado. Y por último, nos quitamos de encima a Cabal, apenas se desactive su pasiva para irnos con todo y ponerle salsa inglesa, Valentina, Tajini, hasta el chile del que pica para que se vaya a dormir. En esta batalla algo muy importante es que hay que mencionar que no se gasten sus especiales, júntenlos y cuando ya todos tengan dos especiales, los aplicamos. Y enseguida relevamos para que el otro botanero aplique sus dos especiales y así no tenga chance de regenerarse mientras esté con el perjuicio de atadura o incurabilidad. ¿Tú cómo pasaste esta batalla? Yo la pasé en la sala de mi casa. Comenta cuál es tu forma más sencilla de pasarla y suscríbete si eres nuevo en el juego o en el canal. Yo soy el botanero 3, 2, 1. Hasta luego.